Muy buenos días, director Iván Ojea, director general de la Dirección General de Estadística Respuestas y censo. Quiero darte la bienvenida a esta charla que vamos a tener hoy. Esta charla lo hacemos en el marco de la Semana de la Juventud desde la Secretaría Nacional de Juventud y estamos en esta semana celebrando con muchas otras instituciones, muchas instituciones que hoy por hoy están dando oportunidades a los jóvenes, están trabajando por la juventud y de alguna manera hoy están dando esas oportunidades dentro de sus áreas de competencia en cada una de las instituciones. Esta semana tuvimos la posibilidad de tener unas charlas virtuales con diferentes instituciones como el Ministerio de Trabajo, desde la Dirección de Empleo, desde el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, también desde sus instituciones formativas para los jóvenes, tanto de CNPP, de Sinafocal, en los cuales estuvimos hablando acerca de las oportunidades de formación, capacitación, trabajo. También estuvimos escuchando a las diferentes jóvenes que tuvieron esa experiencia de ser becados en el exterior, estuvieron contándole a todos los que fueron conectándose a través de la transmisión cómo hacer para poder recarnos. Y hoy, este día viernes, cerrando esta semana de la juventud, queríamos hacer este cierre con un broche de oro y poder hablar nada más o nada menos con el director de esta institución tan importante en el momento de poder graficar la realidad de nuestra población, que es la Dirección General de Estadística. En esta oportunidad, con el licenciado Iván, vamos a estar un poco conversando acerca de cómo está estadísticamente hoy establecida la juventud con lo que tiene que ver con nuestro país. A nosotros particularmente nos interesa mucho porque a partir de estos datos podemos generar políticas públicas a favor de la juventud. No podemos trabajar y establecer proyectos sin tener la realidad estadística, sin tener la realidad a dónde vamos a ir atendiendo. Entonces, en esta oportunidad, con el licenciado Iván, vamos a compartir un poco este trabajo que se está haciendo. Nos va a comentar seguramente cómo, a pesar de este tiempo de pandemia, también la DEGEC fue cambiando la dinámica, ¿verdad? Y poder continuar con sus procesos, sus proyectos, los trabajos que tengan que ver con el tema de la investigación. Y bueno, hoy también presentarnos un resultado bastante interesante sobre las realidades estadísticas que tienen que ver con nuestra juventud. Bueno, así que, licenciado, muy buenos días. Y todo tuyo el micrófono. Muy buenos días, apreciado Edgar. Gracias por la invitación. También un saludo cordial al ministro secretario de la Juventud, el amigo Felipe Salomón. También a ese gran público que hoy nos va a seguir en esta presentación. Y, por supuesto, saludar a todos los jóvenes en esta Semana de la Juventud. Felicitarles también a todo el Paraguay y a todos sobre la bienvenida o lo que es la primavera. Una época en que nos renovamos todos. Y yo creo que hay un joven, independientemente de la edad que tengamos, hay un joven en cada uno de nosotros. Entonces, hoy hemos preparado una síntesis de datos que tienen que ver con el tema de juventud. Ya decía Edgar, también nosotros fuimos afectados por la pandemia del COVID-19. Sabemos que el gobierno, a partir de ese primer caso de COVID que se dio el 7 de marzo en el país, también promulgó algunos decretos para salvaguardar la integridad sanitaria de cada uno de nosotros, los que habitamos en el Paraguay. Y también nuestra oficina acató fielmente esa recomendación. Hemos suspendido los operativos de campo. Hemos tenido que evitar el contacto físico. O sea, fuimos a un distanciamiento social. Y principalmente en los meses que tienen que ver con el segundo trimestre del año 2020. Los meses de abril, mayo, junio, fueron, digamos, los más afectados, por lo menos nuestra tarea. Fuimos a una metodología de utilización máxima de los recursos que hoy nos brinda la tecnología de información y comunicación. Así nuestros compañeros estuvieron realizando llamadas, registrando los datos en plataformas digitales, a través de tablet, PC, etc. Pero siempre manteniendo un poco la calidad y la oportunidad del dato en cada momento. Esto se vio muy, digamos, fortalecido y robustecido también al ser parte de nuestra oficina nacional de estadística, de la conferencia de estadística de las Américas, que es un foro que reúne a todos los países de América en el seno de las Naciones Unidas, específicamente a instancias de la CEPAL. Entonces, ha sido un foro interesante en donde hemos intercambiado experiencia también con nuestros colegas de otros países, contándoles cómo nosotros estamos encarando y también ellos nos comentaban un poco su experiencia. Inclusive el Paraguay hoy sacó un manual, una metodología en todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y estamos siendo referentes un poco también, al igual que otros países, en esta materia. Entonces, cuando vos digas, Edgar, si podés compartir la presentación, por favor, para que la audiencia también un poco tenga esa información acabada sobre el tema de la juventud. Para nosotros es importante esta presentación porque implica dar valor público al dato. Para nosotros es importante porque cuando una persona se entera de los datos que estamos publicando o el gobierno toma una decisión para políticas públicas, es ahí donde, digamos, conseguimos nosotros el objetivo de dar valor público al dato, que es uno de nuestros objetivos. La siguiente, por favor. La temática que elegimos para hoy es hablar de la población joven, sus características demográficas, también de una caracterización en educación. Vamos a hablar de cuántos son los jóvenes que tienen acceso a la tecnología de información y comunicación. Vamos a enterarnos un poco para qué los jóvenes utilizan la tecnología o el internet. También vamos a hablar del mercado laboral. Este es un informe que nuestra oficina brinda cada tres meses. Cada trimestre tenemos un levantamiento a través de la encuesta permanente de hogares llegando a toda la república y la representatividad también es de todo el Paraguay. Vamos a hablar un poco de los millennials, este rango de edad que tiene que ver un poco con características propias de este grupo poblacional. Y también vamos a recordar una encuesta que se había realizado años anteriores sobre lo que tiene que ver sobre el uso del tiempo, para qué los jóvenes utilizan su tiempo, en qué empleamos el tiempo. La siguiente, por favor. Así es importante aclarar que a los efectos del estudio consideramos la población joven, aquellos varones o hombres y mujeres en el rango de edad, de 15 a 29 años de edad. La siguiente. Así decimos que esta población representa el 27% de la población total del Paraguay. Según nuestras proyecciones demográficas, decimos que hoy en el Paraguay estamos alrededor de 7.159.305 personas, de los cuales la juventud representa al 27% y en valores absolutos son 1.931.000 los jóvenes en el país. ¿Adelante? Casi 2 millones. Casi 2 millones. Falta poquito para llegar a 2 millones. Así mismo. La siguiente. Ahora vamos a encarar otra temática también que tiene que ver con la juventud y vamos a hablar de la distribución territorial de este grupo poblacional. Esto en base al censo del año 2012. Aquí vemos un mapa del Paraguay que está desagregado por departamento, por distrito, por segmentos en sal inclusive. Y los distritos que tienen mayor cantidad de jóvenes son los departamentos de Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este, y en el departamento central, Luque, San Lorenzo y Capiatá. Acá nos damos cuenta que la distribución de la población joven tiene que ver un poco con las vías de acceso. Acá, fíjense en la ruta 2, hay una gran concentración. Cuando vemos los segmentos más oscuros, representan a mayor cantidad de jóvenes en cada uno de los distritos. Y así vemos que lo que es la ruta 2, que va a Ciudad del Este, está cargada. También en la ruta que va a Encarnación, y en el norte del país también, la ciudad de Pedro Juan tiene una carga importante de jóvenes. Pero también mencionamos aquellos distritos que tienen menos cantidad de jóvenes, y son en el departamento de Concepción, San Carlos del Apa, allá en el norte, y también el departamento de Ñembucú, específicamente los distritos de Villafranca y Desmochados. Ahí es donde menor cantidad de jóvenes existe, según los datos demográficos de nuestra Oficina Nacional de Estadística. Adelante. Eso siempre teniendo en cuenta, director, la cantidad total de la población. O sea, es proporcional a la cantidad de población que tiene el distrito. Exactamente. Acá estamos hablando exclusivamente del grupo poblacional de 15 a 29 años de edad. Donde están mayormente los jóvenes y donde hay menor cantidad de jóvenes también distribuidos en la República. Adelante. Ahora bien, en este cuadro tenemos siempre a la juventud dentro del rango de edad. Y así, ya decíamos que la población total es de 7.159.000, de los cuales el grupo poblacional considerado joven son 1.931.000 aproximadamente, de los cuales el 50,4% representa a las mujeres, con 989.000 mujeres aproximadamente, y los hombres somos menos, pero muy levemente con un 49,6%, representando en valores absolutos 941.000 hombres aproximadamente. Esto podemos desagregar un poquito más y vemos en el cuadro de la izquierda que los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años representan al 34,6% de la población joven total. En ese rango de edad también nos fijamos que los hombres son levemente, tienen una participación mayor que las mujeres de 36 con respecto a 32. También en el rango de edad, de 20 a 24, la representación juvenil ocupa el 33,6%. 32 las mujeres y 34, perdón, 32 los hombres y las mujeres 34%. Y finalmente, el rango de edad de 25 a 29, 31,9% del valor total. Bueno, entonces decimos que la población de 15 a 29 años de edad en el segundo trimestre del año 2020 fue de aproximadamente 1.931.000 personas, de los cuales 942.000 son hombres y 989.000 son mujeres aproximadamente. La siguiente. En este cuadro vamos a ver, analizar el área de residencia, dónde están los jóvenes viviendo actualmente por zona urbana y rural. En el gráfico de la izquierda vemos de que el 65% de nuestros jóvenes viven en la ciudad, en la zona urbana. Esto representa a 1.255.000 jóvenes aproximadamente. Y en el campo o en el área rural vive el 35% de la juventud, representando a 675.000 jóvenes aproximadamente. La siguiente. Ahora bien, cuando hablamos de el estado civil o conyugal, cómo están unidos o cómo están, digamos, en su estado civil y nuestros jóvenes en el Paraguay y vemos la representatividad acá en este color verde, que los jóvenes entre 25 y 29 años de edad, el 13% está casado, el 40,5% está unido y el 44,2% está soltero y el 1,4% de los jóvenes está separado o divorciado, siempre en el rango de 25 a 29 años de edad. Los jóvenes de 20 a 24 años de edad en un 5,6% están casados, están unidos en un 24,9%, son solteros el 69,1% y el 0,4% está separado o divorciado. Y finalmente en el rango de mayor juventud de 15 a 19, el 5,7% está unido y prácticamente el 94,4% está con el estado civil soltero. Esta es un poco la caracterización según la manera de relacionarse o de unirse los jóvenes. Ahora bien, en este gráfico hablamos siempre de nuestra juventud y vamos a analizar el idioma hablado en su comunicación en el hogar según área de residencia. Acá tenemos las referencias y analicemos la zona urbana. El 18,7% de los jóvenes de la zona urbana habla solo guaraní. El 40% de los jóvenes de la zona urbana habla guaraní y castellano. El 39,2% habla solamente castellano y otros idiomas 1,6%. Ahora bien, en el área rural el 60,3% habla solo guaraní. El 22,8% habla guaraní y castellano. Solamente castellano hablan los jóvenes en un 11,6% en el área rural y otros idiomas un 5%. Así se comunican nuestros jóvenes según la zona de residencia. La siguiente. Ahora vayamos a analizar otras características de la juventud. Si podemos adelantar la siguiente, por favor. Voy a pasar. Se quedó un poquitito este. Vamos a darle un tiempito para que... Todo esto son resultados siempre de la encuesta permanente de hogares que llega a todo el país con aproximadamente 20.000 muestras con cortes trimestrales de 4.000 muestras y se crece un poco para el último trimestre. Ahora vamos a hablar de la tasa... de tasas específicas de fecundidad adolescente. Y acá vemos una gráfica, una evolución del año 82 al 2012. La tendencia de la tasa de fecundidad adolescente a partir del año 92 es en descenso. La estimación para el año 2012 indicaba que se produjeron 68 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Estamos hablando del embarazo adolescente. De lo que era 89 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el Paraguay se creció a 101 en el año 92 y a partir de ahí vamos descendiendo. Fíjense que en todo este rango de edad importante de cerca de serían 30 años casi 40 años tuvimos un descenso y hoy nos manejamos con 68 nacimientos aproximadamente por cada 1.000 mujeres adolescentes en la república. Adelante. Hablemos de la población afrodescendiente. Los censos nacionales de población también tienen una temática que estudia la afrodescendencia que son personas que están en seis comunidades en nuestro departamento central son no perdón creo que son son tres cuatro en la república la población total afro asciende aproximadamente a 4.000 personas de los cuales el 27% está en el rango de 15 a 29 años de edad la siguiente vamos a hablar de la migración pendular no perdón la discapacidad el censo también nos señalaba que del total de la población con al menos una discapacidad afectaba afectaba a 514.644 personas aproximadamente de los cuales el cuatro perdón del total de jóvenes el cuatro por ciento al menos tienen una discapacidad o sea de cada cien joven que existe en la república cuatro tienen al menos una discapacidad la siguiente hablamos de la migración pendular esta esto es el traslado o cómo se desplazan los jóvenes para estudiar o para trabajar el total de jóvenes ocupados es aproximadamente de 891 y un mil jóvenes y el 20,4 por ciento de los jóvenes ocupados debe desplazarse a un distrito distinto donde reside para ir a trabajar la siguiente vamos a hablar del tan comentado bono demográfico la siguiente ahí en este gráfico vemos la tasa de dependencia demográfica para entender lo que es el bono demográfico tenemos que entender lo que es la tasa de dependencia demográfica que hoy en el país asciende al 51 a 55,3 por ciento es decir que existen 56 personas en edad de dependencia por cada 100 personas en edad de trabajar de ahí es donde hablamos de la importancia que tiene nuestro bono demográfico para el desarrollo de nuestro país y que debe ser digamos fortalecido a través de capacitaciones o de primer empleo etcétera las proyecciones indican que la tasa de dependencia está decreciendo de aquí hasta las próximas tres décadas es el periodo clave para el aprovechamiento del bono demográfico paraguay está en el lazo temporal más favorable para realizar inversiones críticas que optimicen las ganancias derivadas de su juventud entonces la gráfica nos muestra de que venimos de un gran bono demográfico en el año 2000 que empieza a descender y se va a acabar el bono demográfico en el año 2044 en donde la tasa de dependencia demográfica va a empezar a ascender la siguiente por favor esto es muy interesante director disculpa que te interrumpa porque esto de alguna manera grafica la la gran oportunidad que tienen el país con los jóvenes sobre todo que es una oportunidad que acá en el paraguay existe pero en algunos países de la región ya no existe esta oportunidad o sea la capacidad de tener mayor cantidad de jóvenes en relación a las otras franjas hectáreas de la población hace que nosotros podamos de alguna manera contar con un capital humano muy preciado para que el país se desarrolle nosotros que fuera un comentario nomás director acá desde la Secretaría Nacional de Juventud estamos justamente trabajando este gran fenómeno y por eso es que también estamos moviendo mucho el tema de una reestructuración también interna porque entendemos que este bono es algo que se da ahora es una oportunidad ahora podemos ver hay un largo recorrido de años pero el tiempo pasa las franjas de tallas también cambia la dinámica poblacional también cambia entonces algo que esto tiene que aprovecharse desde ya tengo algunas conocimientos me confirmarías director que en países como en Chile esto no es así es otra realidad total así mismo sociedades como el Uruguay donde hay muy pocos jóvenes la gente ya está en un rango etario mayor y como vos decías es una gran oportunidad para nuestro país porque esto se va a acabar esto está descendiendo y esto se va a acabar entonces sería bueno que empecemos a fortalecer o reconocer un poco el esfuerzo también de la Secretaría Nacional de Juventud al respecto de generar de fortalecer un poco a este segmento etario que es una gran potencia también para el desarrollo del país totalmente seguimos excelente adelante entonces veamos la siguiente gráfica que aquí vamos a hablar de pobreza de los jóvenes con respecto a este fenómeno denominado pobreza y su área de residencia el 20% de los jóvenes hoy se encuentra en pobreza y el 79,7% está digamos en la categoría no pobre en la zona urbana el fenómeno de la pobreza afecta al 14,9% de la juventud y el restante está fuera de la condición de pobre y en la zona rural es donde se verifica mayor pobreza con un 30,2% de jóvenes afectados por este fenómeno y obviamente el saldo 69,8% no está afectado o sea es no pobre tenemos que explicar en este momento que la pobreza en el Paraguay se mide hace aproximadamente 23 años desde una de sus dimensiones que es la dimensión monetaria que sigue siendo la más importante y es un poco el criterio estandarizado por el cual todos los países miden a la pobreza desde una dimensión que es la pobreza monetaria pero nuestra oficina hoy día está explorando nuevas metodologías también y así estamos yendo hacia una metodología del índice de pobreza multidimensional que es un índice basamentado en digamos en la filosofía del premio nobel de economía del año 98 que estudia el goce de los derechos entonces muy pronto en el Paraguay luego de 23 años vamos a tener una medida complementaria a la medida de la pobreza monetaria que es el índice de pobreza multidimensional en el planeta son 32 países que están utilizando esta nueva medida complementaria a la monetaria y en la región son 12 los países ahora vamos a hacer nosotros uno más de lo que estamos innovando esto con la ayuda de la oficina de desarrollo humano de la universidad de oxford también el paraguay gracias a nuestra oficina es parte de la red mundial de medición de pobreza multidimensional y por supuesto también gracias a muchos organismos internacionales que nos ayudan a descender la metodología y a encarar acá también es importante destacar que los datos de pobreza si bien son levantados por la oficina por la dirección general de estadística encuestas y censos se trata y se estudia en una mesa ampliada de pobreza que están compuestas por alrededor de 13 instituciones públicas organismos internacionales y también investigadores independientes entonces el estudio de la pobreza es bien compleja y está basamentado en un grupo bastante ampliado liderado por la dirección general de estadísticas encuestas y censos la siguiente por favor hablemos de las necesidades básicas insatisfechas que son carencias que tienen los hogares en salud educación vivienda y percepción de ingresos y así vemos el mapa del paraguay a la izquierda cuando más oscuro la región cuando más oscura la región hay más necesidades necesidades básicas insatisfechas esto tenemos disponible desagregado por departamento por distrito inclusive por agregados en sal o por segmentos en sal mejor dicho que son agrupamientos de 60 casas los distritos con mayor porcentaje de hogares con presencia de jóvenes y al menos una necesidad básica insatisfecha son en el departamento de presidente hayes el distrito de irala fernández el distrito de teniente esteban martínez y el distrito de puerto pinasco y también en el departamento de boquerón el distrito de loma plata y también el distrito de fil de fil de filadelfia adelante ahora entramos al capítulo de educación vamos a ver cómo está afectando a este segmento poblacional digamos cómo estamos en educación mejor dicho adelante la tasa de asistencia a una institución de enseñanza formal por área de residencia nos indica de que el 50,4% de los jóvenes accedió a algún alguna institución de enseñanza formal cuando decimos acudió estamos hablando de medios también virtuales o presenciales esto se engloba el 50% de los jóvenes digamos que asistió a a un a un centro educativo de este 50% de este grupo poblacional el 54% está en la zona urbana y el 41,9% está en la zona digamos rural esto es lo que se verifica según la institución de enseñanza formal por área de residencia perdón la asistencia a los centros educativos estos son datos de la encuesta permanente de hogares del primer trimestre del año 2020 la siguiente ahora bien hablemos de el analfabetismo por grupos de edad este es un método también denominado método indirecto de analfabetismo que se considera la analfabeta a todas las personas de 15 años y más de edad que no tienen el segundo grado aprobado este es el el método digamos anterior porque esto se define internacionalmente en el seno de la unesco que reúne a todos los especialistas estadísticos en materia educacional y esa digamos ese colegiado determina las metodologías y aquí podemos ver que aquellos jóvenes perdón aquella ese segmento de de 60 y más años de edad está en un 14,2 por ciento de analfabetismo o sea que no tiene el segundo grado aprobado si hablamos de digamos del segmento de 45 a 59 años de edad para el 2019 estamos en el 5,2 por ciento de analfabetas y para una población más joven tenemos el 1,1 por ciento y el 2,5 por ciento acá no se alcanza nomás a ver toda la la referencia pero generalmente este fenómeno de analfabetismo afecta a las personas ya muy mayores el siguiente por favor también existe el método de aproximación al método directo el esto la pregunta indica que se le considera una persona analfabeta a todas las personas de 15 años y más de edad que no saben leer ni escribir acá denominamos aproximación al método directo que es el que hoy se está digamos utilizando pero solamente nosotros preguntamos si sabe leer y escribir la metodología también para que sea perfectamente directa implica que se le hace escribir al encuestado se le hace leer y se le entrevista si es que comprendió lo que leyó por eso como un pequeño test se le hace al encuestado como un pequeño test nosotros por limitaciones presupuestarias no hacemos ese test lo único que hacemos es la pregunta si si es que sabe leer o escribir si es que si es que no sabe leer y escribir entonces acá vemos por segmento etario que el segmento de 15 a 29 años de edad está en 1,5% de analfabetismo en el segmento de 30 a 44% fíjense en la línea histórica del año 2013 hoy día estamos en un 3,7% en el segmento de edad de 45 a 49 años de edad esto ha crecido levemente en un 8,2% y siempre el segmento etario de 60 y más años está siendo más afectado por el analfabetismo y así decimos que el 26,3% de las personas de 60 y más años de edad no saben leer y escribir y nuestros jóvenes de 15 a 29 años que no saben leer ni escribir están en el orden del 1,5% adelante aquí analizamos en el mapa del Paraguay con desagregaciones departamentales distritales y de segmento censal vemos los distritos con mayor tasa de analfabetismo estos son datos del censo 2012 el analfabetismo se concentra en el departamento de Canindeyú específicamente en el distrito de Itanará también en el distrito de Ipejú otra zona muy afectada es el departamento de presidente Ayes específicamente en los distritos de Puerto Pinasco e Irala Fernández y también en el distrito Botrell o doctor Botrell del departamento de Guairá aquí están digamos los jóvenes o este segmento etario de 15 a 29 años de edad con mayor analfabetismo en la república la siguiente vamos a hablar ahora del uso que le dan los jóvenes a la tecnología de información y comunicación a las TIC la siguiente y así vemos acá siempre en el rango etario de 15 a 29 preguntamos a la gente joven que utilizó internet según sexo y grupos de edad en cuanto al acceso a internet en el año 2019 se observó que el 83% de la población de 15 a 19 años utilizó internet mientras que en el grupo de 20 a 24 años de edad la utilización de internet fue del 91% y en el grupo etario de 25 a 29 a 29 años de edad el 92% utilizó internet acá hacemos la desagregación por hombres mujeres y vemos que prácticamente no hay mucha variación la siguiente por favor también vemos y analizamos para qué los jóvenes utilizan internet y así nos damos cuenta de que el 99% de nuestros jóvenes utiliza internet para mensajería instantánea eso entra whatsapp por ejemplo ahí entra whatsapp mensajes de texto whatsapp en el interior del país siempre es más popular el mensaje de texto así normal digamos el sms gracias y el whatsapp ya es digamos se utiliza también se utiliza en la zona rural pero más en la zona urbana también para redes sociales el 93% de los jóvenes nos dijo que también aparte de utilizar para mensajería instantánea también utiliza para redes sociales el 93% además de esto el 85% también utiliza para comunicación telefónica el 74% utiliza para descargar juegos videos películas también un uso adicional de correos electrónicos del 46% en ese mismo porcentaje productos y servicios igualmente para leer o descargar periódicos y revistas un 40% también adicionalmente para salud y servicios de salud un 35% de los jóvenes utiliza internet para estos fines también para educación y capacitación un 34% comprar y o vender productos y servicios el 17% y servicios de instituciones de gobierno 16% transacciones bancarias un 5% estos son todos datos de la encuesta permanente de hogares también del año 2019 ahora vamos a ver seguramente en los próximos estudios que esto con todo este tema de las clases virtuales y el relacionamiento este el nuevo modo COVID de vivir está exigiendo un poco más a la sociedad nos está exigiendo como sociedad utilizar mayor frecuencia de internet la siguiente por favor hablemos ahora del mercado laboral siempre de los jóvenes la siguiente aquí vamos a hablar de la fuerza de trabajo en todo el país por sexo según trimestre tomamos dos trimestres para el análisis el primer trimestre del año 2020 enero febrero marzo y el segundo trimestre del mismo año sería abril mayo y junio y ahí vemos que la 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 tasa de la fuerza de trabajo es el 65 digamos que está en el orden del 65% la fuerza de trabajo joven en el país en el primer trimestre estuvo en el orden de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil personas aproximadamente y tuvo un leve descenso a cincuenta y nueve coma siete por ciento en valores absolutos estamos en el orden de un millón ciento cincuenta y un mil los hombres tienen mayor participación que las mujeres en la fuerza de trabajo así vemos que estamos en el orden del 77% en el primer trimestre y hubo un descenso al 73% y en el caso de las mujeres fuimos de un 53% a un 46% esto aquí se dio un fenómeno que no se daba hace o que no se dio nunca o que no hay registros digamos recientes de la reducción de la tasa de la fuerza de trabajo o sea la gente que está disponible para para trabajar o está trabajando ese fenómeno lo 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 digamos está identificado como el grupo poblacional que digamos que son los inactivos los inactivos tradicionales son esas personas que están fuera de la fuerza de trabajo porque están jubilados porque están enfermos porque son amas de casa o porque no cumplieron o sea tienen recientemente cumplidos los 15 años y aquí vimos un fenómeno que decía anteriormente que son los inactivos por motivos de la pandemia entonces la gente digamos que salió de la fuerza de trabajo porque no tuvo posibilidad de buscar trabajo porque la economía estaba parada en este segundo trimestre que estudia abril mayo junio tuvimos 37 días de una cuarentena total o cuarentena de fase cero sigamos analizando la fuerza de trabajo la siguiente por favor aquí analizamos la tasa de ocupados que pueden ser remunerados o no remunerados y nos damos cuenta de que en ambos sexos total país los jóvenes representan a 1.064.000 en una tasa del 55% esto en la comparación intertrimestral tuvo una leve reducción y en el caso de los hombres tuvo una caída de casi 4% y en el caso de las mujeres fue un poquito más afectada pero estuvo también en el mismo orden de puntos porcentuales la siguiente siempre creo que dentro de la tasa de trabajo también hablemos de la de la tasa de desocupación en estos dos trimestres que es una persona desocupada es aquella persona que no realizó ninguna actividad económica ni siquiera una hora en los siete días anteriores a el momento de la entrevista primera condición la segunda condición para considerarse desocupado es que esa persona esté disponible y quiera conseguir trabajo que quiera trabajar y la tercera condición es que esa persona salga decididamente a buscar trabajo cuando decimos salga a buscar también incluimos a los medios virtuales o sea puede puede llamarle a un pariente puede llamarle a un amigo puede presentar su currículum vía internet o puede irse físicamente a una entrevista laboral y así vemos que los desocupados jóvenes en el primer trimestre representaban a 190 mil jóvenes prácticamente y en la comparación inter este trimestral se mantuvo casi invariable cuando hablamos de los hombres prácticamente no hubo diferencia y si las mujeres tuvieron una una reducción inclusive una reducción de la desocupación pero acá tenemos que aclarar que este fenómeno se da porque no se dio el tercer factor para que sea considerado desempleado entonces nos salieron a buscar y le preguntamos a la gente ¿por qué no saliste a buscar? la gente decía yo voy a acatar lo que dice el gobierno en materia de seguridad sanitaria yo no quiero contagiarme me quedo en mi casa otra gente decía que no tenía medios para salir a buscar o no tenía movilidad o no había colectivos o otra gente directamente decía ¿cómo voy a salir a buscar si está todo parado? porque recordemos que tuvimos en el segundo trimestre 37 días digamos de un de un parate fuerte económico donde solamente funcionaban los aquellos servicios servicios considerados indispensables de sanidad y de abastecimiento de alimentación ¿verdad? la siguiente por favor siguiendo el análisis de la fuerza de trabajo ahora vemos la tasa de subocupación por insuficiencia del tiempo o el subenpleo visible por sexo según trimestre ¿qué es? ¿quién es una persona subocupada por insuficiencia de tiempo? esa persona que tiene una actividad económica que realiza una actividad pero que tiene mayor tiempo ocioso entonces él sale a buscar otra actividad en la cual emplear más tiempo y no consigue entonces él es un subocupado por insuficiencia del tiempo puede ser un catedrático que desarrolla sus clases y que tiene más tiempo para desarrollar más clases entonces él busca tener mayores cátedras o un vendedor informal que está en un semáforo y que vende baratijas o vende algún tipo de productos se quedó mediodía pero él tiene más tiempo y se queda hasta las 5 de la tarde sin embargo no logra mejorar o digamos sus ingresos dedicándole más tiempo o no no encuentra remuneración y ahora vayamos a los números verificamos que 62 mil jóvenes aproximadamente estuvieron en esta categorización de subocupación por insuficiencia al tiempo en un 5,3% tuvo un aumento en casi dos puntos porcentuales un poquito más de dos puntos porcentuales nos fuimos a 7,5 83 mil jóvenes afectados si comparamos a los hombres en el periodo intertrimestral del año 2020 tuvo un crecimiento la subocupación en casi tres puntos porcentuales y en el caso de las mujeres tuvo un leve aumento que fuimos de 35 mil mujeres afectadas a 39 mil aproximadamente la siguiente sigamos analizando lo que es la fuerza de trabajo de la juventud en el país y acá tenemos un poco el resumen de lo que ya veníamos mencionando antes entonces los jóvenes desocupados son 161 mil 563 personas aproximadamente que si le sumamos a los subocupados que son alrededor de 83 mil y le sumamos los inactivos circunstanciales debido a la pandemia se acuerdan esas personas que estaban disponibles para trabajar pero que no salieron a buscar trabajo por los cuatro motivos que les mencionaba anteriormente son 130 mil personas jóvenes aproximadamente entonces por eso es que decimos que hay alrededor de 376 mil jóvenes con alguna dificultad de trabajo y acá tenemos el resumen en texto también entonces decimos que hay cerca de 370 mil jóvenes con alguna dificultad en su empleo o en la fuerza de trabajo la siguiente por favor ahora analicemos el la ocupación de la juventud por sector económico y tenemos el sector primario la franja azul la barra azul el sector primario que ustedes saben que es todo lo que sea agricultura caza pesca etcétera el sector secundario la barra colorada que digamos que engloba la manufactura las industrias y también la construcción y el sector terciario que implica aquellos servicios básicamente principalmente servicios hoteles alojamiento etcétera entonces así vemos que de nuestros jóvenes total país el 17% se dedica a actividades primarias o está en el sector económico primario el 10% está en el sector secundario y un sector mucho más superior en un 29% se dedica a el sector terciario que son los servicios ahora analicemos por sexo los hombres jóvenes el 22% está en el sector primario solamente el 12% o el 13% en el sector secundario y en el sector de servicios o terciarios está el 27% y en qué sector están las mujeres vemos que mayoritariamente están en el sector terciario o de servicios y en menor cantidad en el sector primario un 8% y en el secundario un 6,8% adelante o sea que hay más mujeres en rubros como de servicio que hombres pero así también los hombres se dedican más al sector productivo al sector vamos a decir de campo sería de esa manera así mismo estás en lo correcto acá seguimos analizando ahora a la juventud ocupada según la categoría ocupacional esta línea nos dice que el 56% de los jóvenes total país ambos sexo está asalariado el 35% es independiente o cuenta por cuenta propista es y el empleo doméstico digamos que hoy engloba al 7,8% de los jóvenes siempre analizando a los jóvenes si analizamos a los hombres jóvenes vemos que el 61% de la fuerza de trabajo joven hombre es asalariado y el 38% es trabajador independiente y solamente un 0,3% se dedica al empleo doméstico cuando hablamos de las mujeres la fuerza de trabajo juvenil está en un 48,5% asalariada independiente en un 31% y el trabajo doméstico digamos que ocupa al 19,8% de las mujeres jóvenes la siguiente en esta gráfica estudiamos el promedio de horas trabajadas por la población de 15 a 29 años de edad según sectores económicos siempre los tres sectores que ya habíamos explicado en que consistían pero total país el 32% está en el sector primario de los cuales 34% son hombres y las mujeres son el 24% en el sector secundario el 45% digamos de los jóvenes está trabajando en el sector secundario y 46% son varones y mujeres 38% y en el sector terciario es donde más equilibrado está digamos 43% total país hombres 46% y mujeres 41% la siguiente sigamos analizando la ocupación informal ahora de la juventud por ocupación informal no agrícola según área de residencia el 68% de los jóvenes digamos que desarrollan una ocupación informal que una persona informal es aquella persona que en términos sencillos digamos que no nos paga IPS o no está en el IPS y una empresa informal es aquella unidad económica que no tiene RUC entonces dentro de ese marco metodológico decimos que el 68,5% de la juventud está en una ocupación informal cerca de 555 mil jóvenes si desagregamos en zona urbana y rural vemos que el 65% de la fuerza de trabajo en la zona urbana es informal y en la zona rural el 74% de la fuerza de trabajo es informal la siguiente ahora bien hacemos un análisis de la juventud según si estudia o trabaja y nos damos cuenta de que el 48,3% de los jóvenes solamente trabaja el 19% solamente estudia casi el 20% solamente estudia y las personas jóvenes que estudian y trabajan están en el orden del 19% y esta categoría está mencionada de los ni ni que es una categoría establecida por la OIT también que no que ni estudian ni trabajan son alrededor del 13% de nuestros jóvenes de la república la siguiente hablemos de los millenials que son ese grupo poblacional de 29 a 39 años de edad la siguiente según la población ocupada de el grupo poblacional denominado millenials o sea los jóvenes de 29 a 39 años de edad por ocupación principal a que se dedican trabajos no calificados el 19% prácticamente trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados 18,2% oficiales operarios y artesanos el 14,4% de los millenials agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros son el 11,8% son millenials los profesionales científicos e intelectuales son el 11,2% técnicos profesionales de nivel medio 8,2% operadores de instalaciones y máquinas y montadores son el 6,4% son millenials miembros del poder ejecutivo legislativo judicial y personal directivo en el orden del 5% empleados de oficina en el orden del 4,5% en las fuerzas armadas está el 1,2% de los millenials y no están disponibles el 0,4% adelante el uso del tiempo existe una encuesta que habla del uso del tiempo y acá vemos la distribución porcentual de las horas semanales por tipo de trabajo remunerado o no remunerado de jóvenes de 15 a 29 años el total país nos dice que el 60% de los jóvenes está en trabajo remunerado y el 40% está en trabajo no remunerado el digamos que si hacemos la clasificación la desagregación entre hombres y mujeres nos damos cuenta de que el 21% de nuestros jóvenes digamos que está en trabajo no remunerado y el 79% utiliza su tiempo en trabajos remunerados en el caso de las mujeres tenemos un 42% que dedica su tiempo al trabajo remunerado y el 58% al no remunerado del total de horas semanales de trabajo de los jóvenes de 15 a 29 años de edad alrededor del 60% es dedicado a actividades remuneradas y un 40% a actividades de trabajo no remunerado y lo que mencionábamos también en la desagregación de hombres y mujeres esto es importante para el análisis de si tienen tiempo ocioso para capacitarse o no nuestros jóvenes adelante aquí seguimos analizando el promedio de horas semanales que dedican los jóvenes de 15 a 29 años de edad a actividades que componen el trabajo no remunerado así vemos que las mujeres de 15 a 29 años de edad dedican 24,5 horas semanales a cuidados de personas miembros del hogar y no reciben remuneración casi cuatro horas por día mientras que los hombres 10,1 horas semanales dedicados también al cuidado de personas en las actividades domésticas las mujeres dedican 14 horas semanales y los hombres 4,2 horas en actividades agropecuarias para autoconsumo son los hombres quienes dedican mayor tiempo con respecto a las mujeres y acá vemos las barras un poco explicando esta situación como decía antes este es un fenómeno que vale la pena analizar porque no estamos dando cuenta de en qué están usando su tiempo nuestros jóvenes y muchos de ellos ya no tienen tiempo para formarse o para buscar una actividad digamos remunerada no sé si queda algo más la siguiente con esto damos un poco dimos un pantallazo a lo que es la realidad de la juventud hoy día en el Paraguay yo quiero agradecer a todo el equipo de la dirección general de estadísticas encuestas y censos por este gran trabajo que viene desarrollando ya desde hace muchos años por supuesto también agradecer a la ciudadanía porque vos sabes que estos datos jamás hubiésemos conseguido si no tenemos el acompañamiento y la confianza de la ciudadanía inclusive yo creo que es un buen momento para destacar el nivel de confianza que tiene la ciudadanía en los datos de nuestra oficina porque el 94% de los hogares que visitamos nos brindan toda la información inclusive su número de teléfono y gracias a que tuvimos el número de teléfono levantado el año anterior es que hoy pudimos hacer las llamadas telefónicas y tener ese marco muestral necesario para que el Paraguay no deje de tener digamos datos a pesar del distanciamiento social a pesar de las digamos medidas restrictivas o distanciamiento social que ha estipulado el el estado del gobierno este es un año bastante complicado para todos porque pareciera de que no hay un solo ámbito de nuestras vidas que no haya sido afectada por la pandemia del COVID-19 sin embargo es un año histórico también para la estadística nacional porque el presidente de la república a principios de este año ha ingresado al congreso de la nación un proyecto de ley de modernización del sistema estadístico nacional y la creación del instituto nacional de estadística y esto es tan relevante porque luego de 80 años prácticamente vamos a tener un instituto nacional de estadística en el Paraguay como lo tienen todos los países del mundo el Paraguay tiene la ley más antigua de América Latina y el Caribe y conjuntamente con el Salvador somos los únicos dos países en la región y gran parte del mundo que solamente funcionamos como dirección a pesar de eso hay una gran capacidad técnica en nuestra oficina con referentes técnicos muchos de ellos consultados internacionalmente son docentes universitarios en posgrado o maestría entonces hay mucha robustez en materia técnica en nuestra oficina y gracias a ellos y a la ciudadanía es que podemos hoy dar esta información como decía al principio para nosotros es importante participar en este seminario en este evento también organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud porque esto es dar valor público al dato cuando un joven tome una decisión en base a los datos estamos generando valor público al dato cuando el gobierno toma los datos se basa en evidencia para la generación de políticas públicas nosotros logramos nuestro objetivo y el dato toma valor público así que muchas gracias Egar por la posibilidad de reunirnos virtualmente esta mañana también felicitar al querido amigo ministro secretario de la Secretaría Nacional de la Juventud el amigo Felipe Salomón por esta gran iniciativa desearles una feliz primavera saludar también a todos nuestros jóvenes y también a los que no somos ya tan jóvenes a ese joven que hay en nosotros así que muchas felicidades y muchas gracias por el espacio Gracias director la verdad que esto nos pudo poner parámetros bastante actuales y actualizados porque una cosa es tener los datos y otra cosa es poder ofrecerlos prácticamente en esta última gestión a nivel trimestral poder tener los datos mucho más actuales y gratificar también esta situación de pandemia nos ayuda un poco a nosotros a dimensionar los impactos que ha tenido justamente este mal sobre todo en nuestra sociedad destaco muchísimo los enfoques los indicadores que hoy se pudieron dar de juventud prácticamente son los indicadores que más impactan o más más importan prácticamente a la juventud hoy con respecto a lo que es conectividad con respecto a lo que es trabajo con respecto a lo que es educación y esto no solamente para la Secretaría Nacional de Juventud sino para todas las instituciones es un gran aporte yo creo que es un gran aporte porque nos permite a nosotros caminar sobre un terreno conocido un terreno más o menos transitado a lo mejor vamos a decirle por ustedes pero un terreno que nos da a nosotros poner la certeza de que se está invirtiendo en una realidad muy necesaria eso es lo que permiten a veces los datos y a través de este este reporte podemos hoy decir que en esta semana en la juventud también cumplimos con esa tarea de visualizar a los jóvenes porque esto visualiza a los jóvenes da la le da una cara diferente a eso que trabajamos a lo mejor en una franja tarea con respecto a la juventud y más que nada también agradecer al equipo de la dirección también que hay mucho trabajo para poder llegar a esto a esta presentación hay mucho trabajo previo por eso hay que valorarlo bastante y bueno es también un saludo para los demás y con esto entonces damos por terminada nuestra presentación agradecerles entonces también a todos los jóvenes que se fueron conectando jóvenes de misiones jóvenes de distintos distritos jóvenes de central en su mayoría también San Pedro y otros distintos que estuvieron conectándose a través del Facebook Live que hoy por hoy nos permite tener a mano las informaciones y poder conectarnos con esos jóvenes y en esta intención un poco de traerle a las instituciones y a las autoridades que nos puedan comentar cómo están trabajando para la juventud es para nosotros muy meritorio así que el agradecimiento correspondiente director muchísimas gracias muchísimas gracias Edgar un saludo cordial a todo el equipo también de la Secretaría Nacional de la Juventud en la persona de su ministro y a esa gran audiencia también y a esa gran juventud que es una digamos un recurso indispensable para el desarrollo de nuestro país Rubén Darío decía este poeta juventud divino tesoro así que a explotar esa gran potencia que tenemos como país muchísimas gracias muchísimas gracias director y seguimos a lo mejor más adelante vamos a estar otra vez molestándote para a lo mejor tener otras charlas específicas a ciertos indicadores es verdad que es muy interesante también tener siempre actualizado eso con mucho gusto cuando ustedes quieran vamos a seguir dándole valor público al dato con mucho gusto hasta luego hasta luego gracias